Urano, brilla en el cielo, polvo estelar en las arrugas de la chupa Me enganché a estas atmósferas como una chapa a la solapa y me escondo tras una capucha Si en mi city huele a tráfico, mientras espero en Plaza España nubes de humo me dan pánico Por aquí huele a Northern Lights, a Chitra, a la Cali, mixta, Sweet Afghani Power que maría la fama porque es mentira, Urano es un planeta, no una estrella ¿Qué creías? Fumar todos los días como quien mañana no volvería a hacerlo Y sabiendo que me estoy mintiendo sigo pensándolo Busca unas excusas teletargo en un viaje hacia el espacio La deseas que alguien venga a visitarnos con las llaves por debajo del felpudo La nave prueba a hacer un submarino y vamos a tomar por culo Sí, vamos a tomar por culo Urano muleye ¡Suscríbete!